Hola Ecuador, soy Alejandro Santander. Te invito a Calzamoda Pasarela 2017. Expondremos las mejores tendencias en calzado el día 3 de junio a las 13 horas, en la explanada del sector calzado del Cantón Ceballos, provincia de Tumburagua, con el gentil auspicio de Guzmar, Yosmax, Martini, Calzado Solosaldos, Josef, Favis, Botita Shoes y CAD, Municipalidad del Cantón Ceballos. Recuerda, Calzamoda 2017 te espera con muchos obsequios. Gracias por ver el video.